¡Suscríbete! ¿Está usted de acuerdo con el toque de queda? ¿Le hace familiar el no más toque de queda? Se ha vuelto tendencia en República Dominicana el no más toque de queda. Esto es un hashtag que lleva realmente una presión social de la cual muchas personas cuando llegan las 5 de la tarde, los sábados y los domingos, la presión se les sube. A muchísimos ciudadanos que salen a trabajar de lunes a viernes a las 7 de la noche, 6.55, muchos corazones están preocupados porque no quieren amanecer en el cuartel. No quieren que su vehículo se lo incauten y se lo devuelvan cuando apague la multa y acabe el toque de queda. Esta fue la legislación que se aplicó cuando el presidente, ex presidente Danilo Medina, dijo dentro de todos los decretos, la retención del vehículo hasta que se acabara el estado de emergencia. Entonces, escribe el listín diario, Cientos de ciudadanos se unieron este sábado en las redes sociales bajo el hashtag no más toque de queda, con el propósito de eliminar esta medida implementada por el gobierno en turno, iniciado en el gobierno del expresidente Danilo Medina y continuado por el actual mandatario Luis Abinader. El toque de queda ha sido una medida tomada por ambos para intentar controlar la expansión del COVID. No obstante, luego de más de casi seis meses en los cuales se ha ido alargando el estado de emergencia y por ende el toque de queda, las personas se muestran cansadas de esta medida, expresando su repudio por la misma en las redes sociales. A pesar de que no hay una cabeza visible, el hashtag no más toque de queda se ha vuelto la primera tendencia hoy en Twitter y regularmente va acompañada de una fotografía con fondo amarillo y letras negras con el mismo mensaje. Mi gente, mi gente, ¿no se acuerda el problema de todo esto? Que nos quitan el toque de queda y empiezan todo el mundo a deshacer, 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 deshacer y deshacer. Ese es el problema del toque de queda eliminado. No lo dieron aquella vez cuando las elecciones. La policía dominicana no hacía nada. El ejército hacía muy poco. Entonces, ese es el problema. Que nos dan un dedito y nos queremos llevar la mano. Ok, estamos en estado de emergencia. Vamos a quitar el toque de queda. Estado de emergencia significa implementación de la ley de salud. ¿Qué dice la ley de salud? Que si estamos en un momento de epidemia global, ¿qué tenemos que hacer? Una pandemia. Tenemos que tener cierto tipo de alineamiento como la no acumulación, aglomeración de personas. Y este es el problema, por lo cual volvieron con el toque de queda. Porque la gente estaba normal. Como que nada estaba ocurriendo. Y sí, vamos a ser sinceros. Todos los que tenemos un barrio cerca. Quizás que vive en Piantini, en Naco, que un barrio, que la yuca le queda como, no sé, quizás. No transita por un barrio. Pero yo que tengo un barrio detrás de mi barrio, porque todo el mundo vive en un barrio. En la zona oriental. En la zona oriental es un barrio grande. Se salvan dos o tres urbanizaciones, residenciales, sectores como Alma Rosa. Y Alma Rosa como que era tiene los hoyos. Porque nosotros sabemos, todos nosotros conocemos el lineamiento. El lineamiento del barrio dominicano es que tú siempre tienes, del residencial dominicano, que tú siempre tienes un barrio detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, tú le dices, ok, circulen como le dé su gana. La policía, el ejército no tiene poder para detenerle a usted. Usted puede tener libre tránsito a cualquier hora del día. Pero que la gente empiece a aglomerarse. Los padres de familia, dueños de los colmados, mi gente, ustedes son dueños de los colmados. La gente no va a dejar de comer arroz con habichuelas. Y mucho menos van a dejar de darse sus traguitos en la mañana, en la tarde. Pero quieren estar con los colmados abiertos, con la silla afuera. Es tanto que la gente ya dejó de usar silla. La gente bebe parado. ¿Cómo hemos ido con un retroceso? Antes la gente iba a un colmado, se sentaba en un banquito. Ahora no, ahora la gente pará. Y en la discoteca la gente antes iba parado a bailar. Ahora la gente sentado. Cosa de la vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se olvida de que existe esa pandemia. Y automáticamente empieza el libertinaje. Empieza a aumentar los casos. Porque mucha gente dice, pero Urbano. Pero Urbano. No es solamente de noche que se pegue esa jodienda. Es cierto que no es solamente de noche. Pero imagínense ustedes, si hoy aparecieron 500 casos. Si la noche tuviera, por lo menos aparecen 800 o 900. Y cuidado sin más. Porque por lo menos en el día la gente está ocupada. Cada quien está en su casilla trabajando. Pero en la noche la gente lo que está es de aquí para allá. Entonces el problema. Yo quisiera que eliminen esa vaina. Eso a mí me quilla. ¿El toque de queda? Yo estoy jartísimo. Ustedes no saben lo que se llama una gente jarta con esa vaina. Pero súper jarto. Estoy jarto del toque de queda. Ya el toque de queda me sabe a mí como a Sábila. A la Sábila. Usted ha comido Sábila. Tú ha marcado Sábila. Tú has tenido contacto con la Sábila. A eso me sabe a mí. Y un poco a ti me sabe. Estoy jarto del bendito toque de queda. Pero estoy más jarto de la gente que nos respeta. No estoy demasiado jarto de la gente que nos respeta. Concholes. Salga. Salga a su colmado. Compre su jumbo. Vaya y lléveselo para su casa. Póngase en la esquina de su casa. No. Cogen el punto de la esquina tal. Del colmado Huachupita. Y ahí empiezan ellos. Y se acumulan 150 mil personas. Empiezan a bailar. Llega la policía. Le tiran botellazos a la policía. Respeten a los policías. Mi gente. Con los policías no se den a respetar. Pero repétenlo. Sí, sí. Realmente es así. Es el problema. Entonces. Muchos artistas urbanos. Recuerden que esto es urbano. Este es el canal urbano. Urbano DR. Como Bulleen. Que escribió lo siguiente. Solo creo que con las medidas estrictas del uso de mascarilla y distanciamiento social se puede lograr. El COVID no anda solo de noche. Dijo Mark Vick lo siguiente. Ya todo el mundo está claro que tienen que cuidarse. Ya está bueno. Esto ha sido lo que más me ha llamado la atención. De el hashtag. Que hagan muchos seguidores de las redes sociales. Puesto como tendencia. No más toque de queda. Me da mucha pena por los dueños de los locales nocturnos. Está bien. El presidente Abinader le bajó un poco con que puedan hacer delivery y cosas así. Es muy chulo. Uno pone por llamar colmado. Oye, tráeme el plátano. El colmado te lo lleva. Es bueno uno con las aplicaciones, con pedidos ya, con Globo, con Uber Eats. Es bueno uno escribir. Mira, manito. Tal cosa. Tráeme dos macahorro con dos refrescos. Está chévere. Chévere eso. Pero como quiera. A mí no me gusta usar esa vaina. A mí no me gusta ni joder con. Miren. Uso Uber. A veces para hacer ciertas. Bueno, pues si yo no quiero llegar para aquel lado. Llevo una cosa, un documento, una vaina. Y uso Uber. Yo lo uso. Pero no para un pedido, una vaina. Porque una vez. A un amigo mío. Le llegaron unos hamburgers. Tómalo. La papa. Estaban frías. Estaban todo duras. El refresco. Eran cuatro vasos de refresco. Y estaban todo desbaratado. No voy a decir la compañía. Porque realmente. Uno no sabe. No queremos que nadie pierda su trabajo. Ni que ninguna empresa de estas pierda su prestigio. Porque son humanos. O sea, es una aplicación. Pero es un humano el que hace el trabajo. Entonces. Nada. Lo voy a dejar hasta aquí. Me gustaría que ustedes den su opinión. Si deberían quitarlo. Si o no. Vamos a hacerlo. Así que ya saben. Suscríbanse al canal. Dame gusta. Ve a la caja de comentarios. Deja su opinión. Deja tu opinión. Es importante que opines acerca de esto. Luis Abinadel podría estar pendiente de este video. Así que ya saben. Hasta la próxima. Suscríbete. Y dale me gusta. ¡Suscríbete! 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 Hasta los enemigos están llamando. Hasta los enemigos están llamando.